Autoridades de la educación de UNICEF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Aguirre, Carrasco, Morena, Lembo, Damian y Alarcón, fueron protagonistas hoy del lanzamiento de la campaña Cero Falta, a la escuela todos, todos los días, que busca concientizar a padres, alumnos y docentes sobre la importancia de no faltar a la escuela. Se ha detectado en los últimos seis años un ausentismo cercano al 30% de los niños. Hemos escuchado distintas iniciativas que plantean más días de clase. Yo no me opongo a ello, pero primero empecemos por 180 días todos los días. La campaña va a tener apoyos por parte de los periodistas deportivos y a nivel de cada centro escolar vamos a tener distintos materiales, entre otros, un brazalete de Capitán Cero Falta para todos los niños de inicial, una cancha de fútbol de cartón donde podamos pegar todos los días que vamos nuestra foto y de esa manera nuestra ausencia quedará marcada y es una presión social sobre la asistencia. El embajador de UNICEF, Diego Forlán, también estuvo presente a través de un mensaje enviado desde España. Que los niños nos falten a clase es fundamental para que los mejores resultados se desarrollen y tengan más oportunidades. Ayúdanos a decir presente, por una escuela Cero Falta.